Música El restaurante Armadillo abrió las puertas al público en el año de 1996 Música El nombre Armadillo lo retomamos de la parte de California, Estados Unidos ya que la base de nuestra comida es californiana, ya al transcurso de los años nos hemos enfocado también en otros países como Perú, como algo de Asia, de México ya lo hace más internacional, además que el nombre Armadillo es muy sonoro, de aquí radica el nombre Música Hoy en el restaurante Armadillo vamos a preparar un coral bay y los ingredientes son queso parmesano, crema de leche, queso mozzarella, pulpo, perejil, papa, reducción de vinagre balsámico, aceite, sal y pimienta al gusto la papa ya está precocida, la vamos a llevar al fuego con un poco de caldo en el que se cocina la papa una cucharadita de crema de leche y le ponemos una cucharada de queso parmesano la llevamos al fuego para reducir Música Después de que ya están listas nuestras papas, que ya espesaron un poco la llevamos para hacernos nuevamente el montaje cogemos el pulpo y lo vamos a llevar a la fritadora Música Tenemos un molde redondo o cuadrado que se pueda llevar al horno para gratinar nuestras papas para el montaje de nuestro coral bay Le ponemos el queso mozzarella rallado, lo cubrimos y lo llevamos a gratinar Música Se pone por cuatro minutos que se gratine la papa Ya está nuestro pulpo, lo vamos a glasear con la reducción de balsámico, que ya la tengo lista Vamos a llevar el pulpo a la parrilla Música Vamos ya por nuestra papa, que ya está, ya está gratinada La vamos a desmoldar con un cuchillo pequeño Música Música Ya nuestro pulpo está doradito, vamos a montarlo Música Música Música